Cuando te hablo de la diferencia entre hombres y mujeres, suele haber cierta controversia en los comentarios. Sobre todo en Instagram, los comentarios suelen ser muy dicotómicos. Suele haber gente que interpreta cosas que yo no estoy diciendo en el mensaje. Así que eso me da pie para ver con claridad de qué temas tengo que seguir hablando. Porque hay mensajes que no quedan claros. Hay gente que pone mucho relleno cuando hablo de determinados temas. Así que eso significa que es necesario ahondar más en el mensaje. Y este vídeo va precisamente para ahondar en uno de los mensajes que más ruido genera. Que es cómo abordamos las relaciones, los hombres y las mujeres, porque lo hacemos de modo diferente. Los dos perseguimos el mismo objetivo, sentirnos bien. Pero cada uno elegimos un camino o entendemos que un camino diferente al otro es el idóneo. Antes de empezar a hablarte de todo lo que voy a comentarte, si no estás suscrito ya te recomiendo que te suscribas y presta atención a todo lo que voy aquí a decirte. Porque lo que yo quiero es que tengas las mejores relaciones posibles. Y todo eso pasa porque entiendas, incluso si quieres tomar notas, anota. Lo que creas conveniente, lo que creas que te va a ser útil este vídeo. Pero todo pasa porque entiendas lo que te voy a decir aquí y que luego apliques. Si no pones en la práctica estas cosas, se van a quedar en conocimientos, pero no se van a traducir en sabiduría. La sabiduría es saber aplicar el conocimiento para tener un resultado diferente. Y yo lo que quiero es que tengas resultados, no que te conviertas en la Wikipedia de la información que no vas a aplicar en la vida. Eso no te va a valer para nada. Así que, dicho todo esto, vamos a empezar a hablar de cómo aborda una relación un hombre y cómo la aborda una mujer. Los hombres, te lo he dicho hace poco en los vídeos cortos, en los Reels, en Instagram, en los Shorts, en YouTube, los hombres fundamentalmente quieren paz y tranquilidad. A los hombres les da igual que la mujer gane o no gane dinero, le da igual relativamente, igual que tengan hijos, que hayan estado anteriormente casadas. Si una mujer le da paz a un hombre, el hombre puede convertirla en su elección. Aunque, a priori, la elección ideal no sería una mujer que ya ha estado casada o que tenga hijos, porque no es lo ideal. Si a un hombre le dieran a elegir, nunca elegiría a una mujer con ese recorrido. Elegiría a una mujer con la que empezar a hacer el camino juntos. Igual que elegiría a una mujer que tuviera un bajo número de body counts o de personas con las que ha tenido intimidad. Fundamentalmente el hombre lo que quiere es paz y tranquilidad. Porque el hombre está en su rol de energía masculina, bien posicionada, está tratando de proveer, de dar un soporte a la familia, a la pareja, por extensión a los hijos, si lo supiera, o personas que tenga a cargo la pareja. Y cuando, digamos que sale a la guerra, sale a batallar cada día, a la calle, cuando vuelve a su casa, lo último que quiere es tener que seguir batallando. Mucha gente, sobre todo mujeres, lo malinterpretan este mensaje y me dejan comentarios del tipo, claro, el hombre lo que quiere es que sea dócil, esté callada, que le haga la comida, que le planche la ropa, que le dé lo que quiere en todo momento y que se calle. Y no, ese no es el mensaje. Eso es un monigote. El hombre no quiere un monigote. El hombre lo que quiere es paz y tranquilidad, que es diferente. Pero el hecho de que muchas mujeres entiendan que la única forma de dar paz y tranquilidad es anulándose ellas mismas, ya te da a entender hasta qué punto tienen asociado el yo soy así con yo voy generando caos a mi paso. Y anticipo a decir que probablemente esas mujeres van a tener una vida amorosa con muchas curvas, porque van a crear caos en las relaciones porque entienden que es algo normalizado. No hablo de que sean buenas o sean malas. Hablo de que entienden que en una relación tiene que haber caos. Y al final van a poder aspirar a hombres que toleren ese caos. Pero ¿cuál es la condición para que un hombre tolere una relación caótica? No tener opciones mejores, la primera razón. Segundo, no estar posicionado en su energía masculina, sino estar posicionado en una energía femenina. Y eso hace que la mujer, esa mujer caótica, impositiva, obviamente, está en la energía masculina posicionada. Y al final van a optar a un hombre que no es el candidato que ellas quieren, porque es un hombre que no les planta cara. Es un hombre que hacha la cabeza ante cualquier confrontación. Por tanto, ese deseo que tiene la mujer derivado de la hipergamia de estar con el mejor candidato posible es un deseo no resuelto con esa pareja. ¿Y eso a qué lleva? A que haya enfrentamientos continuos en la relación. ¿Por qué? Porque la mujer sueña con que esta vez me voy a enfrentar a mi pareja y por fin me va a plantar cara y me va a demostrar que he elegido al hombre correcto con el que estar. Porque es un hombre que me planta cara. Si me planta cara a mí, va a plantar cara a cualquier amenaza que venga de fuera. Pero eso no sucede. Porque la relación está tan caóticamente posicionada, uno en la energía masculina, otro en la energía femenina, todo cruzado, que cuando la mujer se enfrenta al hombre, el hombre agacha la cabeza una vez más. Y al final la mujer confirma estoy con el que no debería de estar. Se enfada y carga de nuevo sobre ese hombre que cada vez está más posicionado en un rol que no le corresponde y cada vez tiene menos margen de respuesta si es que lo ha tenido alguna vez. Esas relaciones como llegan a un desenlace, el hombre se convierte en un monigote, en alguien que está esperando continuamente a que su mujer le trate mejor y la mujer generalmente encuentra una alternativa mejor, bien inmediatamente o bien más dilatado en el tiempo. Pero todo está descoordinado, todo es un sinsentido porque si la intención de estar con alguien es que tú estés mejor que estando solo o estando solamente contigo, mejor dicho, en ningún momento se consigue ese objetivo porque la relación lo que es un enfrentamiento continuo, hay una no aceptación del error que se ha cometido al formar esa pareja porque el hombre no está con la mujer que quiere porque no le da la paz y la tranquilidad y la mujer no está con el hombre que ella desea porque no es un hombre resolutivo, no es un hombre que confronte, no es un hombre que le haga sentir segura y que está con el mejor candidato. Ese tipo de relaciones son un caos. Hay un estudio, suena a chiste, esto lo contaba en la Masterclass de Relaciones, el curso de Relaciones que es un curso que te recomiendo porque ahí en casi siete horas está explicado con mucho detalle y mucha profundidad todo lo que necesitas saber para mejorar tus relaciones y ahí contaba esta anécdota, hay un estudio, no recuerdo qué país era, creo que era un país escandinavo, que hicieron, seleccionaron un grupo de mujeres y un grupo de hombres y el grupo de mujeres le dijeron de entrar en un edificio, en ese edificio cada planta le daba la opción a optar a un tipo de hombre a la mujer, subieron a la primera planta y decían si te quedas en la primera planta pues tienes acceso a un hombre bueno, si subes a la segunda planta tienes algo más, todas las mujeres subían a la segunda planta, en la segunda planta si te quedas aquí tienes acceso a un hombre bueno y amable si quieres algo más sube total que las mujeres iban subiendo continuamente, llegaban a las plantas superiores un hombre bueno, amable, rico, que te trata como una reina, que no da un ruido, que hace lo que quieres, todo lo que te imagines se le ofrecían, quieres algo más y las mujeres subían a una planta superior, hasta que llegaran a la última planta y había un cartel en esa planta que decía el hombre que tú buscas no existe en cambio los hombres en el edificio que entraban primera planta si te quedas en la primera planta vas a tener una mujer que te trata bien que tratará con cariño cuando vengas a trabajar y que no querrá pelea contigo si quieres algo más sube a la segunda planta todos los hombres se quedaron en la primera planta porque los hombres no quieren otra cosa sin embargo las mujeres como demuestra ese estudio como nos confirma la experiencia siempre quieren algo más y el hecho de querer algo más hace que nunca encuentren lo que desean realmente porque el baremo de lo que van deseando va aumentando continuamente seguro que has visto vídeos de mujeres que dicen yo el hombre con el que voy a estar es un perfil muy determinado es un hombre que tiene de tal edad a tal edad que gana tanto dinero que tiene esta historia previa que por ejemplo no tiene hijos lo que sea pues consultando los datos sociodemográficos de la población en ese país el tipo de hombre con el que esas mujeres quieren estar representa un 1% de la población ¿qué posibilidades hay de que todas las mujeres estén con el 1% de la población? pues ese es un ejemplo más de cómo la percepción de yo quiero algo más yo me merezco algo más e ir subiendo continuamente ese listón está distorsionando el mundo de las relaciones nunca en ningún momento de la historia las mujeres han tenido acceso a tantos hombres antes tu abuela tu madre conocieron a tu abuelo a tu padre en su pueblo en su ciudad y a lo sumo pues tu madre salió de viaje un par de veces pero ahora una mujer tiene acceso directo con un actor de Hollywood a través de Instagram tiene acceso directo con alguien que vive en la otra punta del país tiene acceso directo a alguien que va a venir desde otro país en vacaciones una semana y ya está preparando anticipando por redes sociales o por la aplicación de citas conocer a mujeres para estar con ellas en determinadas fechas las mujeres tienen una percepción ahora mismo totalmente distorsionada de lo que son sus opciones reales porque tienen un catálogo de hombres dispuestos a conocerlas acuérdate de lo que te he dicho en otros vídeos los hombres son neofílicos están interesados en la novedad continuamente las mujeres son hipergámicas quieren estar con el mejor candidato posible esos dos factores se conjuntan para que suceda lo que está pasando actualmente mujeres insatisfechas que dicen que quieren algo mejor y pueden tenerlo porque tienen una fila de hombres esperando pero la realidad lo que dice es que esa fila de hombres no quieren estar con ellas quieren disfrutar de ellas generalmente por el físico o por una ventaja que les proporciona en algún momento y como solamente eso es lo que les interesa de esas mujeres cuando se pasa el efecto novedad el hombre que es neofílico va a ir a buscar a otra mujer dejando a la anterior de aquí viene lo que estamos viviendo actualmente y es que hay mujeres resentidas y con razón con los hombres y hay hombres resentidos y con razón con las mujeres porque se está produciendo una carrera de la rata nadie sabe hacia dónde para llegar nadie sabe hacia dónde a un ritmo vertiginoso para conseguir nadie sabe el qué lo único que sabemos es que todo el mundo está corriendo continuamente tropezándose continuamente y no se está dando tiempo a que el plato si esto fuera un plato de comida el plato se cocina a fuego lento y salga rico lo que está pasando es que se cocina rápido parece que está hecho por fuera incluso parece que está quemado por fuera y está crudo por dentro vamos tan rápido en las relaciones en cuanto aparece algo que no nos gusta la relación se termina vamos tan rápido en las relaciones que no da tiempo a conocer a alguien y cuando te das cuenta de cómo es alguien realmente decides dejarle porque no quieres estar con esa persona lo que está pasando es que como no te has dado tiempo a conocer a nadie te sorprendes cuando conoces a esa persona la ilusión que tú tenías no se materializa y por tanto decides que la relación termine los hombres ya te he dicho lo que quieren paz y tranquilidad pero que quieren las mujeres las mujeres quieren estar con el mejor candidato posible y el problema que hay en nuestros días es que las mujeres los hombres las mujeres todos se merecen lo mejor pero tenemos que ser realistas yo puedo optar a lo mejor yo soy lo mejor para optar a lo mejor porque un hombre que sea ese 1% de la población que desea cualquier mujer ese hombre va a querer estar contigo tú eres del 1% top de las mujeres o eres del 60% de las mujeres el hecho de no tener una percepción realista de quienes somos o mirarnos con detenimiento para decidir mejorarnos y mejorarnos no me refiero estéticamente eso lo hace todo el mundo pero eso no es mejorarte eso es cambiar la máscara cambiar la apariencia pero cuando hablo de mejorarte es mejorarte por dentro mejorarte por dentro mental emocionalmente eso es lo que no va a caducar conforme pasen los años eso es algo que conforme pasen los años va a ser más atractivo para cualquier hombre porque una mujer con una cabeza bien amueblada con un buen corazón con empatía con cariño sobre todo con cariño una mujer que que esté contigo a tu lado en los buenos momentos es sencillo pero que esté contigo en los malos momentos eso es algo que un hombre siempre va a agradecer y va a valorar porque los hombres valoramos a las mujeres por sus acciones por ejemplo los hombres no tienen hipergamia no tienen tanta opción para elegir salvo el 10% de los hombres el resto de los hombres no tienen para elegir entonces suelen caer en el error de salir o encariñarse con aquella mujer a la que ellos saben que le gusta ellos no eligen sino que se encariña con quien los elige es ir a tiro hecho y en esa fase de de enamoramiento una cosa que muchas veces dicen los hombres es enarbolar los méritos de la mujer por ejemplo para explicarle a un amigo que esa mujer es una mujer que está enamorada o que es una mujer que con la que puede tener una relación le dice es que mira lo que ha hecho por mí es que mira el regalo que me ha hecho es que mira la distancia que ha recorrido para verme es que mira el cuantas veces me llama es que mira lo que hace mira lo que hace eso es lo importante para el hombre las acciones mira lo que hace por eso luego el hombre justifica su comportamiento con las acciones mira lo que hago por ti el hombre en su rol de proveedor de soporte la traición a su hombría sería no proveer a su familia hay muchos hombres que por desgracia eso no lo hacen pero es una inmensa minoría la mayoría de hombres mantienen a su familia incluso cuando no son ya su familia incluso cuando ha habido una separación cuando están con otra otro hombre que ha ocupado su lugar en el rol familiar siguen ocupándose de su familia viene a través de una manutención viene a través de cariño de estar presente viene a través de seguir manteniendo una dinámica de soporte siguen estando es lo que define al hombre aunque haya muchos hombres que no lo hagan pero es lo que define al hombre los hombres que no lo hacen no pueden ser llamados hombres en el sentido amplio de la palabra la cuestión aquí es que si tú eres ese hombre que valora las acciones de una mujer para ti va a ser muy complicado te va a costar mucho no estar con esa mujer porque tú valoras sus acciones y te va a hacer un daño enorme que de pronto su comportamiento cambie porque la acción es la muestra tangible de lo que hay y de lo que no hay la mujer al moverse más en el mundo emocional es un poco más voluble obviamente las acciones importan pero la mujer es más emocional en un momento te puede decir te odio no quiero verte no quiero salir contigo y al momento puede decirte bueno me lo he pensado mejor venga me apetece que hagamos esto no no quiero ¿qué quieres cenar? no, no quiero cenar estoy adieto olvídame ya al minuto vamos a llamar al burger esto es muy habitual pero en el hombre al ser más racional más lógico más meditabundo aunque haya hombres que no lo sean pero la tendencia en el hombre es esa el hombre va a dar mucho valor a la acción por eso es tan caótico para el hombre estar con una mujer con la que su comportamiento es contradictorio porque no entiende no entiende lo que es estar en la cabeza de esa mujer y entiende lo que la mujer quiere de él al hombre le falta esa empatía emocional a la mujer le falta esa empatía racional con el hombre la situación aquí es que si tú ves todos estos elementos te vas a dar cuenta que no es que sea imposible tener una relación simplemente hay que alinear varios factores no es que sea difícil estar con alguien es que muchas veces ni siquiera estar bien contigo por tanto cómo vas a estar bien con alguien si yo no me conozco por qué voy a conocer a alguien si yo no he aprendido a conocerme cómo voy a aprender a conocer a alguien o si yo no he aprendido a amarme cómo voy a amar a nadie si yo algo no me lo doy voy a aceptar que me lo dé otro pero yo no voy a saber corresponder a esa persona y de ahí derivamos en algo muy habitual en nuestros días esas relaciones exprés efímeras que obviamente tiene una misión cada relación tiene una misión en tu vida tiene un propósito tiene un objetivo yo te animo te invito a que no pienses ser las relaciones como que una relación es buena si dura toda la vida y es mala si no dura toda la vida o si dura menos de lo previsto no cada relación tiene un propósito en tu vida tiene una misión que cumplir tiene una lección que enseñarte y cuando tú aprendes esa lección puedes pasar de etapa y puedes avanzar y la relación ya no es necesaria porque te ha enseñado esa lección así que esas relaciones que terminan en momentos clave de tu vida dándote un aprendizaje muy valioso eso era lo que tenía que aportarte esa relación de ahí sacas lo que podías haber hecho mejor lo que has hecho rematadamente mal lo que has hecho bien aquello de lo que estás orgulloso aquello de lo que no estás orgulloso y te das cuenta también de los fallos que has cometido pero es un aprendizaje que tienes que poner sobre la mesa no te queda otra opción si tienes que saber el aprendizaje vas a cometer el error de nuevo en la próxima relación vamos a dejar aquí este vídeo porque hay muchos más temas de los que quiero hablarte que tienen que ver con las relaciones con la pareja pero vamos a dejarlo para siguientes vídeos también voy a hablarte de los vídeos cortos de todo esto pero este vídeo vamos a dejarlo aquí si el tema de las relaciones te interesa el curso de relaciones te lo recomiendo ya sabes en paconadas.com te recomiendo las hipnosis de autoestima de amor propio de merezco lo mejor romper el sabotaje romper lataduras desapego superar una ruptura borrar pensamientos negativos vivir sin miedo todo esto y más además de muchos cursos los tienes en la tienda de paconadas.com y si entras además tienes la oportunidad de suscribirte a mi email diario donde voy contando cosas que solamente cuento ahí muchas gracias por estar aquí suscríbete y leo todos los comentarios así que estoy encantado de estoy deseando mejor dicho ver todas esas personas sobre todo mujeres que creo que habéis malinterpretado algunos mensajes que ya he compartido anteriormente ver lo que comentáis porque estos vídeos no son para sacar defectos yo no me caso con nadie yo no hablo de que los hombres son buenos y las mujeres son malas yo hablo de los problemas a los que se enfrenta el hombre y de los problemas a los que se enfrenta la mujer yo lo que quiero es ayudarte seas hombre o seas mujer así que no te confundas por el sesgo de género no voy a grabarte vídeos en los que diga los hombres son buenos y las mujeres son malas eso sería muy fácil muy simple eso para eso no hace falta leer tantos libros como leo por eso no hace falta por eso no hace falta solamente esputar por la boca la primera cosa que se te pasa por la cabeza pero no es el caso así que si hay algún mensaje que no te resuena del todo que te chirría te recomiendo que vuelvas a ver el vídeo o que lo veas de aquí a un tiempo el efecto del tiempo es mano de santa para entender determinados mensajes y te vas a mí me pasa mucho veo un vídeo que me chirría y lo guardo y al cabo de unos meses por cosas que he vivido lo veo y digo ahora sí ahora entiendo lo que quería decir y ahora estoy de acuerdo con lo que dice simplemente no había llegado a mi experiencia vital a tener el marco de referencia para entender lo que quería decirme el vídeo muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo chao